Bueno, creo que hay un poco de desconocimiento, ¿vale? Incluso para agentes y para... Sobre todo para de cara a una afición, ¿vale? Tú intentas firmar a... No quiero poner un ejemplo de un futbolista que... Un nombre que haya podido salir, ¿vale? Álvaro Medrán en el Valencia se queda a 12 menos un minuto restringe su contrato con el Valencia. Vamos a poner que gana 2 millones de euros en el Valencia y que ahora no tiene equipo. Tú quieres firmar a Álvaro Medrán y negocias con él 200.000 euros, ¿vale? A ti te computa un millón de euros. La Liga te dice que no se cree que gane contigo 200.000 euros y entonces te computa uno. Entonces, evidentemente, un millón de euros no lo tienes. Necesitas un millón de euros de límite salarial, aunque tú solo le pagues 200 de gasto para el club. Serían 200.000 euros por temporada, pero la Liga no se cree eso. Entonces, necesitas tener un millón de euros en el doble salarial. Entonces, no puedes firmar a futbolistas. Es difícil que un equipo como nosotros firme futbolistas de primera con contratos altos, porque aunque negocies... pues un sueldo de segunda, la Liga no se lo cree, y necesitas el 50% de su anterior contrato. ¿Me he explicado bien? 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 Gracias.